Sí, básicamente el viaje está en el contexto de un eslabón más de este proyecto a largo plazo que estuvo planteado desde el inicio, hace ya cuatro años atrás, que es expandir a generar en el conservatorio en Sobachino cuerdas, tanto para el ensamble folclórico como para el ensamble de vientos, como para los elencos infantos juveniles. Es básicamente lograr una orquesta sinfónica en Amstron, tener cuerdas en nuestro ensamble folclórico y potenciar todo lo que eso desarrolla, o sea, diferentes formaciones, cuartetos, tríos, octetos, bueno, eso es ilimitado. Así que en ese contexto los niños del ensamble, los elencos infantos juveniles estuvieron participando con la orquesta del Hogar Escuela de Salta y realmente, bueno, de la parte humana hasta la parte musical fue impecable. Impecable en el sentido de que hubo, se pudo compartir, se pudo ensayar, hicimos un concierto en conjunto, no fue que tocó primero una orquesta y luego la otra, así que muy enriquecedor y bueno, yo creo que ya tenemos la semillita sembrada, la gente que pudo participar de este encuentro como para que lo puedan divulgar y sepan hacia dónde va el conservatorio en Sobachino. ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué actividades hicieron? Y si tienen proyectados algunos otros viajes más para este proceso. Sí, sí, o sea, bueno, proyectado, hay ya en cartera, tenemos un viaje internacional que está planteado con el ensamble de vientos que es en el Palau de Valencia, en Valencia, en España, otra invitación en Usuaria, proyección también con el ensamble folclórico a la misma ciudad de Salta y bueno, ya un poco estar pensando en pisar los sueldos folclóricos ni hablar llegar a Cosquín, así que la proyección es mucha, lo que queda es mucho trabajo, el año que viene se va a abrir las cátedras de cuerda, estamos trabajando muy duro para eso y bueno, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? ¡Gracias!